Dar el Salam es la ciudad más importante de Tanzania. Alberga la mayor parte de los negocios e instituciones del gobierno del país. Entre las industrias más destacadas se encuentran las alimentarias, textiles y de muebles. Además, Dar el Salam es sede de la mayor parte de las instituciones educativas de Tanzania. En este país nuestros misioneros se enfrentan a numerosos retos. Es un país con una población muy joven y faltan centros educativos. Por eso la mayoría de su trabajo se desarrolla en escuelas. Vamos a conocer su misión. En Dar el Salam nos espera la hermana Telma y las Terciarias Capuchinas, una congregación española que se dedica a la educación y a la promoción de la mujer. Hola, buenas, buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenido, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, cómo estáis? Yo soy Acel. Bienvenido. Bueno, aquí también hay dos besos. Bueno, bienvenidos, bienvenido, bienvenido. Oye, Telma, me sorprende mucho que todas hablan español. Muy bien, perfecto. Sí, bienvenidos. Aquí nuestra congregación es española también, de Fundación Española, por el Padre Luis Amigoy Ferrer. Y desde ahí también el idioma de la congregación es el español y vamos aprendiendo los demás idiomas. Lo que pasa es que no queda ninguna española aquí. Ah, eso sí, pero fueron también parte de la fundación, así que el gran regalo de la congregación en cada uno de los países donde estamos. Muy bien, pase adelante, bienvenidos. Muchas gracias. Aquí es nuestra sala de visita. Ajá. Tenga la bondad, por favor, de regalarnos su firma. Ah, o sea, aquí cada persona que viene tiene que firmar como que... Así es, por favor. Bueno, entonces, nos vamos a firmar como programa Misioneros por el Mundo. Excelente. Muy bien. Entonces, vosotras os dedicáis a la educación. Así es, en esta comunidad tenemos el campo de educación, tenemos la escuela primaria, secundaria, es todo lo que tenemos aquí. Bueno, la misión es más que todo, pues, el envío, ¿verdad? El sentirme enviada. Cada uno de nosotros, pues, por ser bautizados, somos ya llamados a la misión. Ahí donde estamos, tenemos, pues, un mensaje que compartir. En el caso de la vida consagrada, pues, ya la misión es el envío donde me siento enviada para llevar a Jesús, ser signo también de fe, dar testimonio. Y hacerlo todo en nombre de la congregación, no a nombre personal, sino a nombre de la congregación. Aquí estamos en la escuela Luis Amigo, Fray Luis Amigo. O sea, como los amigonianos. Así es, correctamente. Sí, el padre Luis Amigo fundó dos congregaciones. A las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia y a los hermanos terciarios capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Ella es la hermana Adela Alex Chami. Muy bien, muy bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Me alegra verte. ¿Cómo es el sistema educativo aquí en Tanzania? ¿Público, gratuito? Acerca del programa de Cague Tanzania, eso depende, acerca del gobierno de Tanzania, los estudiantes pagan poquito. Cuando llegan a nuestra escuela, también hay que pagar, pero acerca de los papás, los papás, si no tienen dinero, pero hay que mirar, buscar una manera de ayudar a ellos para que puedan tenerla. ¿Le dais becas? Aquí no hay becas. Por eso la escuela está aquí para mirar cómo podemos ayudar o sí. Es decir, se toma en cuenta la realidad de los papás. Hay un equipo administrativo que ayuda también para conocer la realidad y desde ahí ayudarles para el pago de mensualidades aquí en nuestra institución. ¿Y en Tanzania lo normal es que los niños y niñas estén escolarizados o hay muchos niños que no son escolarizados? ¿Cómo se dice los niños? Las niñas y los niños. O sea, los niños no mucho, las niñas no mucho es como los niños. Nosotras como las hermanas, aquí está adelante luchando para ayudar a las niñas para que puedan tener la buena educación. O sea, aquí se da más prioridad a la educación del varón que a la mujer. En nuestro país. Y vosotras lo que hacéis es ayudar a que las niñas tengan también los mismos derechos y más facilidades que un niño. Sí. Porque normalmente a las niñas se les deja más en casa para que hagan tareas de la casa. Así es. Pero en nuestra institución, pues, las hermanas procuramos, ¿verdad?, en comunión con los profesores, ¿verdad?, que la niña también tenga acceso a estas oportunidades que le ayudan también para su crecimiento. Y hoy, pues, también viendo la realidad, hay muchas familias que están asegurando la educación de sus hijos, de sus hijas. Muchas hijas, pues, van creciendo a nivel profesional. A mí me da, pues, satisfacción cuando escucho y me dicen, hermana, soy estudiante de Fray Luis Amigo y ahora estoy en la universidad estudiando enfermería o un profesorado o administración. Da, de verdad, que mucha alegría por el hecho de que van saliendo adelante las mujeres también. Entonces, creo que los papás van creciendo en eso de la igualdad, ¿verdad?, igualdad en que también el niño y la niña tienen sus derechos y oportunidades. Porque estos chicos que tenemos aquí, ¿de qué realidad social vienen? ¿De qué trabajan sus padres? ¿Cómo se vive? En el país, pues, la gente se esfuerza mucho para trabajar, ¿sí? Esfuerza para sacar adelante a sus hijos, les brindan lo mejor que pueden, ¿sí? Se puede ver aquí hasta muy noche, pues, trabajan, madrugan. Entonces, cada papá, pues, hace, y mamá también, para poder ayudar en lo que sea para sus hijos. ¿Aquí se ve de la agricultura, del comercio? Sí, se ve agricultura, lo que es el comercio, cada persona, pues, las familias cultivan su campo. ¿Panzani? ¿Cómo te parece? Hasta ahora, lo que nos da tiempo a ver, seguro y tranquilo. Sí. Y gente muy acogedora. Eso, sí, tranquilo, acogedora. Y más de todo, estamos felices de lo que tenemos. Y yo lo que veo que hay que distinguir también entre pobreza y miseria. Y yo, pueden ser pobres, pero aquí vemos que tienen para seguir adelante. Claro, cuando hablamos sobre pobreza, no podemos decir pobreza. Pobreza porque tenemos de todo, pero de qué manera estamos usando esas cosas que tenemos. Por eso, acerca de la presencia de nuestro presidente, lo que murió, Mago Juli, él estaba listo para luchar, para los niños, la gente de Tanzania puede estar listo para ganar lo que tenemos, muchas riquezas. Su nombre es Beatriz. Vale, pregúntale qué quiere estudiar ella cuando deje el colegio. Ana Olisa, una penda, ya ni, ukimaliza, una penda cujifón janina. I'd like to be an entrepreneur. I'm a fan a viajar. Ana Penda cua fan a viajar. Le gustaría estudiar negocios. ¿Y por qué ha elegido ella este colegio para estudiar? Porque en esta escuela, they offer the best business education, and in most places in Tanzania, they don't offer business education. Muy bien, ella lo que ha expresado es que ha elegido esta escuela porque para ella es la mejor, ¿verdad? Le ofrece los medios ante todos los desafíos que se presentan, sobre todo con la creatividad. Su familia, pues en este caso le apoya, le ha gustado mucho por todos los valores que aprende y también le ha ayudado para elegir ya su profesión, al que ha expresado que quiere estudiar. ¿Ella es católica? Bueno, católica. Bueno, amamos musulmanos. Es musulmán. O sea, pero aquí no hace distinción entre católicos y musulmanes. No, nuestro colegio recibe a todos los credos que hay. Se respeta, ¿verdad? Se promueve la paz, ¿verdad? Y es algo también bonito del país, ¿verdad? Que en el país, su gobierno anterior, ¿verdad? Que conocí un poquito más por dónde iba, ¿verdad? Se promueve mucho la paz en las religiones, ¿sí? No hay así como, esta es la mejor o no. Pues aquí nosotras, bueno, también como consagradas, ¿verdad? Somos llamadas a acoger. Lo primero está en la acogida, ¿verdad? Por, en medio de las diferencias, ya sea diferencias culturales, de religión, lo importante, pues, es también construir la paz, crear vínculos de unidad, pues, hacer el bien, ¿verdad? Que las religiones o las diferentes formas de pensar, pues, no sean motivo de separación, sino más bien las relaciones son, crean vínculo de cercanía, de estar en contacto con el otro, del respeto por la persona. Telma, me llama mucho la atención que tenéis aquí a muchos alumnos estudiando en el patio. Sí, la verdad es que es una forma, ¿verdad?, de ayudarles también a refrescar las ideas que cada uno ha recibido durante el curso lectivo. Entonces, es una forma para que el niño, desde todo, pues, haga un, memorice muchos temas aprendidos durante el curso lectivo. Y así van desarrollando los contenidos que su profesor le hace en el examen. Y lo hacen de una forma, pues, escrita. Como podemos ver, ellos ahorita están redactando su contenido. Bienvenido, ahora vamos a almorzar. Es parte de nuestra vida comunitaria también todas las hermanas comer juntas, porque el valor de la vida comunitaria para la vida consagrada y nosotras como terciarias capuchinas, pues, la mesa es un lugar muy importante, muy sagrado. Así que todas siempre nos esperamos para estar en la mesa. Pues, nos acompañamos. Muy bien, bienvenidas. Aquí están todas las hermanas. Las hermanas que están en la pastoral educativa. Muy bien, aquí están todas las hermanas que nos colaboran en el colegio, en su servicio, después de la jornada de trabajo. ¿Y por qué es importante para vosotras la vida en comunidad? Es importante porque, pues, somos familia. La vida comunitaria es muy elemental, sí. El esperarnos, el preguntar cuando una hermana, pues, por alguna situación se tarda, le avisa a otra hermana, ya sea la superiora o la hermana más cercana, para decirle que se va a demorar. Y, pero sí tenemos eso de preguntar, ¿verdad?, de caer en cuenta dónde está la hermana, ¿sí? Y así, cuando ya tenemos toda la información, pues, seguimos. Pero si estamos todas, también. Ahí vamos. La fe para mí es tener la certeza de que Dios está con nosotros. La fe también es creer en los valores del otro, en sus cualidades, en su capacidad, ¿verdad? Para tener fe, crear ese vínculo de cercanía, de amor, sobre todo en la otra persona, en las demás personas con quienes compartimos nuestra vocación. Muy bien, nos alegramos mucho por su presencia. Gracias por visitarnos. Que Dios les bendiga. Y antes de decirles hasta luego, la hermana Bettina tiene algo por decirles. Bueno, por mi parte de las hermanas de esta comunidad, y todas, primero de todo, estamos muy felices de conocerla. Y también es una oportunidad de conocer más el que ustedes se ha acogido para nuestra congregación. Por eso, muchísimas gracias por todo y bienvenidos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. ¡Muy buenas! Bienvenido. ¿Qué tal? Cari Bussana. Yo estaba bien tan sano y lo controlo. Así que... A sante. A sante. Bienvenido. Este es el Seminario Redentoris Mater, el único seminario diocesano en toda Tanzania. Que lo abrió el cardenal en el 2006, el cardenal Pengo. Y es un seminario que está siempre ligado al camino neocatecumenal, pero nosotros como cura somos dioses. ¿Y un sacerdote español de dónde? Bueno, yo vivo en Chiclana de la frontera, en Cádiz, pero vamos, mi vida un poco en San Fernando, soy de Cádiz. Llegué aquí en el 2002, estuve como chico de equipo, yo era laico, era el chico del equipo, del equipo responsable, que también es de españoles, Ángel Iglesias de Madrid y Ana Prosper de Valencia. Y nos movíamos entre Ken y Tanzania. Entre Ken y media vida. Ahí está. Este año he hecho 50 años, aunque llevo 24 años. Lo que pasa es que también he estado en Perú estudiando. ¿Qué es eso? Paribunia. ¡Oh! ¡Presente! Aquí tenemos familias que nos ayudan, unas familias que son de Madrid, Daniel y Rosa. Y españoles, qué alegría vernos por aquí, que se agradezca que sí, porque cuando no entiendes el idioma es conmigo, encantado. Daniel es venezolano, pero con pasaporte español, español español de España. Y Elisa de un pueblo de Albacete, Caudete. Somos casi paisanos porque soy de Castilla-La Mancha, de Toledo, de un pueblo de allí, de Mocejón, así que... Y ellos nos ayudan un poco a hacer un poco fácil la vida del seminario. Siempre es importante la visión de la mujer, porque ellas tienen un ojo de madre, sin ser formadora, pero nos ayudan un poco a organizar las cosas, las habitaciones y eso, la comida y después siempre un equilibrio. Con solamente hombres aquí, es una locura. Incluso con los nuevos planes de formación, la visión un poco de un matrimonio y de una viuda, que también es muy importante. Ella es viuda y entonces nos ayudan tantísimos a... A mí no es muy importante la participación de los laicos. Claro. La Iglesia somos todos. Es decir, nosotros, como decía San Agustín, yo para vosotros soy obispo. Es decir, tengo la función de daros los sacramentos, pero con vosotros soy un cristiano. Entonces, la idea de comunidad es muy importante. Aportan normalidad. Normalidad. Es verdad que los seminarios son una respuesta que se da en el Concilio de Trento para la formación de los futuros curas, de los futuros perebíteros. Por toda la situación histórica que se vivía en aquel momento, empiezan los seminarios como una respuesta al Concilio de Trento para la formación de los curas. Pero es cierto que se vive un ambiente, digamos, un poco anormal. Porque es una cuestión solamente de hombres. Entonces, la familia da un toque de normalidad, ¿no? Todos venimos de una familia con más o menos problemas, más o menos desestructurada. Pero todos tenemos como referencia esta normalidad, este ambiente normal de crecimiento. Entonces, dan esto. Vamos a salir a comprar ahora, si queréis venir con nosotros. Nos acompañamos y luego ya os conocemos. Vale, venga. Gracias. Meinteres. Caritas a niche ¡Aquí venimos a hacer las compras, normalmente, de las cosas... Intentamos ir a un supermercado, a algún mercado para las frutas, para las verduras, nos las traen. Una vez al mes vamos al centro de la ciudad a comprar garbanzos, algunas cosas, lentejas, tal por mayor. Claro, porque con todos los que sois, pues... Hay que ahorrar, hay que ahorrar, porque si no se ahorra... Daniel, ¿tú cuánto tiempo llevas viniendo a Tanzania? Llevo desde el 2009 empezamos aquí, empezamos la misión. Vinimos en principio con seis de nuestros diez hijos y estuvimos en Garusa durante siete años. Viviendo ahí, conviviendo con la gente y... nos gustó bastante. Ahora hace... Nos regresamos a España, porque los hijos ya son mayores y tal. Y luego ya me jubilé y me vine con mi mujer otra vez. Ahora estamos aquí en Dalsalán, en la capital, trabajando en el seminario. Y ahí, este es uno de mis trabajos, venir a hacer la compra y... Aparte es que me... Otro trabajo en el seminario, mantenimiento del edificio, agua, luz, todo. De todo lo que haya, lo puedo hacer yo. ¿Y tus hijos? ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo con vosotros en misión? Siete años. Siete años. Siete años. El mayor... Bueno, los tres mayores no vinieron porque ya estaban trabajando, ya estaban independizados. Pero todos los pequeños, los menores de... Oye, ¿cómo recuerdas esa etapa de venirte con los hijos? Porque claro, distinto ahora que ahí vienes jubilado. Muy bonito fue aquello porque vivíamos más en comunión y hablábamos más entre nosotros. Y... Muy bonito. Por las tardes, cuando no había luz, nos salíamos a... Porcha, al patio. Ahí nos contábamos historias y contábamos cosas. Y... Muy bonito. No recuerdo eso. Porque siempre veíamos la presencia de ellos ahí en... en todos momentos y... Incluso lo personal, porque me llama mucho la atención que siempre te acuerdas de esos pequeños ratos que pasabas con tus hijos. Porque lo valoraban más todavía, el poder compartir con ellos, hablar... Sí, 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 sí. Eso... Eso lo tengo así... Muy... Muy bravo a esto. Me gustó más aquellos... Aquellos ratos. O sea, que la familia se fortalece. Se fortalece, se fortalece. En la misión yo vi que... mi familia, por ejemplo, estábamos más apiñados, más unidos. Mucho más que en España, que cada uno andaba por su lado. Y eso, pero... lo he visto más... más fuerte. Oye, y las personas que puedan estar viendo el programa, ¿les recomendarías una experiencia misionera? Sí. Sí, porque... hemos visto en la misión que es una cosa importante. El... el hecho de ayudar a otra persona es... recibes... recibes mucho. La misión es la iglesia. Es decir, yo... a mí me parece absurdo tener que separar la misión de la iglesia. La iglesia que no es misionera no es iglesia. Porque en la naturaleza propia de la iglesia está la misión. La misión es anunciar a Jesucristo. Es decir, pero no de una manera teórica. Es decir, lo que hemos experimentado, ¿no? Yo también tengo historia y... ni va a misa, ni va a la iglesia, ni va nada. Yo con la primera comunión termino todo. ¡Pues, po, po! ¡Pues, 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 po! Te presenté antes a Elisa, que es de Caudete. ¿Taisana? ¿La Mancha? No. La Mancha. La Mancha Manchera. Que es Luencheva. Que es Luencheva. Y... ella os contará un poco su experiencia. por qué vino aquí, cómo vino aquí, y ya nos sentamos. Nos sentamos y que nos cuente un poquito su historia. Bueno, Elisa, cuéntanos, ¿tú cuánto tiempo llevas viniendo a Tanzania? Ocho meses. Ocho meses. Primeramente vine en la etapa de cuatro meses y ahora otro cuatro. ¿Y por qué decidiste dar ese paso de venir a la misión? Pues yo ya estaba levantada. Paro la misión hace 12 años y, nada, me invitaron de rebote a una convivencia en Madrid, Pico y Arten y Padre Mario. Y había cuatro seminarios y a mí, pues, elegí yo, copié el papelito y me salió Tanzania. Me volví loca de alegría, la verdad. Y vine muy contenta y estoy muy contenta de estar viviendo esta experiencia. ¿Qué te aporta a ti estar aquí? Pues me aporta, mira, me aporta lo más importante es... Yo estoy en un camino dentro de la iglesia, camino neocatecumenal, y a mí me aporta lo que siempre dice la Escritura, paz, muchísima paz. Hay momentos duros también dentro de cada día, pero lo que más me aporta es una paz que no me he encontrado en ningún sitio. Es un país muy difícil, un país donde hay muchas dificultades, pero yo a la vez, dentro del seminario, me siento muy querida por el Señor. Y eso es lo que me aporta, el sentirme querida por Dios. Qué bonito. Y te emociona contarlo. Pues sí. Sí, me emociona. Y además es un camino que estás haciendo sola ahora. Sí, claro. Llevo 12 años viuda. Me levanté nada más a morir Antonio, pero, no sé, yo nunca jamás pensaba que iba a cruzar el mundo. Y, sin embargo, no sé si él lo ha permitido, me ha dado la fuerza, no se eligió más, sin embargo, él me acompaña en cada momento. Tengo nueve hijos, los cuales unos al principio apoyaron, otros no, pero este viaje, la segunda vez que he venido, ha sido estupendo. No sé, todos me han apoyado, me han felicitado, no sé. Ha sido una experiencia buenísima con ellos. Y luego llegar aquí, he sido recibida, bueno, con palmas y olivos. ¿Y tu trabajo aquí en el seminario, cuál es? Pues yo normalmente estoy en cocina, pero vamos, ayudamos Rosa y yo, tanto en la lavandería, como limpiando, como si hay que ir a comprar. Compartimos la verdad muy bien, estamos la verdad muy de acuerdo, estamos en un acuerdo, la verdad, no se suele decir. Estamos en comunión y muy bien. Entonces, no tengo problema para desarrollar cualquier labor que se plantee. ¿Cómo te ayuda a ti en ese camino que estás llevando a cabo? Pues mira, me ayuda, primeramente, porque yo tengo un hijo metido en la droga desde los 11 años y a mí el único camino y la única experiencia que yo he podido vivir dentro de este camino ha sido la que me ha ayudado a sostenerme, que Dios me ha levantado la mano de mi cabeza. Me ha dado la sabiduría para poder discernir lo que tenía que hacer en cada momento con él, con la familia y también en mi viudez. Me ha ayudado muchísimo este camino porque para mí fue un palo. Yo le decía al Señor que no entendía, no entendía, porque cuando mejor estábamos en un matrimonio, entre meses se fuese mi marido y entonces a mí lo que me ayudó fue el que mi comunidad rezase por mí, me sostuviese en esos momentos de dolor, tanto en el dolor como en el de mi hijo. ¿Y a qué te agarras en esos momentos de dificultad? En esos momentos de dificultad, lo agradezco. Muchas gracias por compartir con nosotros tu testimonio y por ser tan valientes. Nada, a vosotros. La valentía se la dejaremos a Dios. Habéis conocido a la familia y ahora te presento a los chicos. Todos nosotros estamos aquí por esos chicos, porque si no, no tendría sentido el seminario. Son chicos que vienen todos de la misma realidad del camino en la catumenal. Una característica nuestra, ya te lo decía antes, es la internacionalidad. Y están estudiando en las bibliotecas, gracias a Dios, que mañana tienen examen. Les enseño, les enseño esta vez sin ópticos. Y están estudiando. Vamos a conocerlos. Vamos a verlo. Aquí hay algunos y todos están en las habitaciones. Normalmente nosotros en las habitaciones, los chicos duermen de dos en dos o en tres, porque es muy importante vivir con ellos. Toda la estructura lo que intenta ayudarnos es salir de nosotros mismos. O sea, la convivencia. Lo natural es vivir para nosotros mismos. El otro nos ayuda. Habéis visto los matrimonios, el hecho de tener que vivir el uno para el otro. Y aquí entonces un poco la formación también es esa. Es decir, la estructura también nos ayuda un poco a la convivencia. Entonces tenemos a algunos que son de Tanzania. Tenemos a Matías. Matías. ¿Cuál es tan sano? El de Gares Salam. ¿Cuánto tiempo lleva con vosotros? Una mora de carne. Este un día se viene a ver. Entonces van a carrer y hemos acá un moro. Y está terminando su primer año. ¿Y cómo conoció el camino? Él nació el intento del camino. Sus padres son los responsables de una de las grandes parroquias. Tenemos aquí tres grandes parroquias, Moengue, donde son sus padres catequistas y responsables. Tenemos Oyster Bay y tenemos sus Pancas. ¿Y en qué momento descubrió que Dios le llamaba al sacerdocio? En el año 2021, como un poco la finalidad de mi vida, para qué vivía, sabiendo que yo, para que me llamaba Dios, tenía que darme la alegría. Tiene que darme, porque Dios siempre, donde está Dios está la alegría. Channel Moja, ahí me llamó New Evangelization. Y me encontré con gente que tenía muchísima alegría. Y poco a poco Dios fue dándome señales, signos, de que me estaba llamando para esto. Y él, una vez que se ordene, ¿cómo se ve? Desarrollando su ministerio, aquí o fuera, ya que vemos que es una comunidad internacional. Yo creo que en el fondo, Dios elegirá el lugar. Porque me ama. ¿Cómo se dice gracias en su angelismo? A sante. A sante. Gracias. La fe es una experiencia de Jesucristo en tu vida en la que te puedes apoyar. Una y otra. Sí. Hace unos días veíamos un evangelio que me llamó mucho la atención, que es esto de la... Todos los evangelios de resurrección, la resurrección entra y rumpe en la vida de las personas. De los incrédulos, que eran los apóstoles, que eran la magdalena, que eran todas. Irrumpe. Eso es tener esa experiencia de que sin buscarlo, sin querer crearte paranoias mentales, hay uno que aparece en tu vida amándote. Es apoyarte en esa experiencia. Pues vale, muchísimas gracias por haber venido. Nos hemos mostrado un poco de lo que es la misión del camino aquí en Daréz Salán. Y la verdad que recéis por nosotros. Que ya veis que estos chicos también necesitan que recéis por ellos. ¡Viva España! ¡Viva! ¡La Virgen! ¡Cuajerini! ¡Hola, cabletanos! ¡Diga la Virgen de Gracia y recuerdos a mi familia! Pues con esos recuerdos nos quedamos. ¡Hasta pronto! ¡Cuajerini! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.